Pronto todos tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil Pero recuerda esto, aquí tienes amigos, no es más horror ¿Cuántas birras deben caer pa' poder salir a flote? Asomarme tras horizonte, mirar más allá del bloque No mirar atrás, llevarme lo que me importe La poesía es mi consorte, meto a rapper sin verme Soy mi hotel corte, el hostel por ir del carter Es el Milhouse Van Huten, así vio normal que te torten Soy Tom Riddle, tu sucio Lombóton Yendo de Potter, es hora de tirar del mantel La montaña está viendo ir a Mahomas y a la cabeza de Oberyn Martell Cuando aparecen musas, les hago scurting, parecen whartortel Tú tienes sed como tantalo al pilón, mamamela lo snorkel ¿O qué? Deja de taladrarme, puta Blacant Decker Que lo que no me corto, la clavo como un estoque Soy bulldozer pa' los míos, un remolque en ruinas como Palenque Como Isvalenque, que lo que es vivir contracorriente Que tiene de especial el ser corriente Te mola esto que espera a que restoque Cuando cojo el boli y el rap se vuelve un socker Luker, Dick Zucker, sueño como Luter con escapar como Luter Que soy Kruger con una Luger, pedo de Lager Más empedrado que Mick Jagger, entre putas porcos, Nuken, Nuken De Jorga en Hogwarts, acabo con Myrtle potando en el váter Centido en el éter, perdidas hacen que Iceberg parezca un simple bloque Debajo guarda incontinente, dile al Titanic que quedamos a las 7 Borracho no te olvido, nena, solo te veo doble Estoy haciendo lo que quiero por si muero, joder Mira como fluyo sobre el ritmo que este pone Mi vida es un platino porque juego en modo Esper, eh Solo quiero dinero, me la suda la fama Insomnio desde que ella se fue de mi cama Sueño con verte y por eso me abrazo a la almohada Ya no siente nada, pero yo siento rabia Palabras que se lleva el viento, es de todas las malas Ando esquivando balas, solo aprendo a las malas Sabías que me iba a estrellar y me diste ala En un mar de dudas, navegando sin rumbo Desperdiciando segundos, pensando en lo que pudo ser Joder, te he vuelto a perder Como cuando voy al casino con 20 y salgo a hacer otra vez Me levanto para nada, tengo la mente en que amar Siempre serás mi zama, aunque estés en otra cama La cabeza no sabe lo que el corazón trama Hoy no me importa nada, ya veremos mañana Buscando la magia como Harry Potter No quiero princesas, se van a las 12, ya no me conocen No tengo 14, no corro si buscas el rostro Ese nena no me odia, fuiste mi reina Se volvió ceniza por entrar en guerra Ajo de la calma llegó la tormenta Me hundí con el barco, me importa una mierda Un corazón roto convertido en piedra Así como zabuta el demonio en la niebla Los quincones, rey de la selva Saca la botella que solo me salva la juerga